Las bajas están siendo buenas y lo que pasa es que ya no es como era antes porque claro ahora se ponen descuento durante la temporada, oferta y entonces ya no es como era antes, ya no es el primer día. Ahora mismo las prendas que se están vendiendo más son los vestidos de fiesta porque hay muchas bodas, muchos abertos y entonces el vestido de fiesta es el más vendido. Luego la ropa de día a día, lo que es faldita, vestiditos fresquitos, cosas de ese tipo. Lo que más sale son las sandalias, las chanclas, las cosas de vecina. Bueno pues tenemos desde el 50% y luego tenemos pues 20, 30, 40 dependiendo del tipo de prenda. Pues así vamos haciendo un río según lo va. Depende del producto hasta el 30 que estamos haciendo en geo. ¡Gracias! ¡Gracias!